tú ves iba a hacer ejercicio ahora a caminar ejercicio y empezó a llover estoy parado aquí bajo un techito aquí a ver si escampa porque tú sabes que últimamente llueve y escampa llueve y escampa imagínate me jodieron yo que tengo tremendo deseo de caminar me gusta caminar todos los días porque yo camino poco trabajo mío no camino mi trabajo no camino sentado por tiempo y ahora vino a caminar y está lloviznando está lloviznando literalmente literalmente no está lloviznando está cayendo agua del cielo está haciendo rin rin está haciendo lluvia lo que me gusta a mí caminar luego que me voy de viaje y quiero irme en talla para verme bonito las camisas de cierre los pantalones me aprietan las medias me dan calor no voy a poder hacer el sitio con la lluvia con la lluvia tu sol a promerio y gente ya que llegaron ya hay gente que llegaron ya a mover quién está por aquí chivatón agente del dedo me dice uno ahí alex 22 77 y otro socio dice buenas tardes hermano demócrata yo no soy demócrata yo no soy demócrata yo soy independiente dice alex 22 27 en vivo no sé no jodo otro no empieza con Trump que a Trump hoy mismo le acaban de volver a mandar otra citación de que lo están investigando por el 6 de enero y en esta ocasión la investigación es un delito criminal delito criminal quiere quiere decir que en esta si baila años preso en esta si va años preso si lo encuentran culpable dice dice yosvani dice yosvanoski 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 yosvaniski yosvaniski Trump 2024 dice lo último acusaron a 16 políticos en michigan por fraude de elecciones más trumpista yo lo he dicho caballero los demócratas así limpian el pantano con los demócratas no jueguen yo no se porque ustedes juegan yo no se como ustedes todavía se le ocurre apostar en contra de los demócratas los demócratas no juegan los demócratas van para arriba el fuego nuestro comandante en jefe y oye biden olvídate de eso oye Trump dice dice por acá yo soy republicana y voto por Trump y que no tu puedes votar por lo que tu da la gana lo único que estas perdiendo tu voto me entiendes en vez de votar por un partido o por personas que verdaderamente hagan algo bueno por la nación estas votando por los enemigos de la nación estas votando por los enemigos de la democracia estas votando por los traidores como mismo en Cuba aunque tu en Cuba nunca votaste por Caner ni por Raúl ni por Fidel pero votate por el del núcleo del partido votate por el del sindicato votate por una pila de cosas que al final no te sirvió es lo mismo que tu estas haciendo aquí lo mismo que tu estas haciendo aquí cuando tu votas por los republicanos es como si estuvieras votando por el 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 estas votando por los republicanos que al final no te resuelven nada lo único que te la pone fíjate si son idénticos fíjate si en Cuba la gente votaba yo no se por quienes votaban la gente en Cuba porque eso yo no me acuerdo ni yo lo voté yo nunca voté pero tu votabas en Cuba por unos políticos esos comunistas y toda esa pila de cosas que te resolvían servían para algo algo te hacían resolver nada te hacían resolver lo mismo que tu estas haciendo con los políticos republicanos en este en este país que nos estan resolviendo los republicanos aquí nada estamos viviendo cada dia mas caro cada dia mas dificil nivel de vida mas costoso cada dia estamos peor estamos igual que en Cuba por eso le digo que son comunistas republicanos traidores porque cada dia estamos peor estamos igual que Cuba separando las distancias tu sabes si en el simil no de que en Cuba las cosas no mejoran si no empeoran aquí estamos igual las cosas no empeoran porque los políticos vale cual es la pitadera no me esten pitando no me esten pitando no me esten pitando tu sabes estamos igual que en Cuba en ese aspecto sabes separando las distancias no tenemos nada que ver con Cuba pero ya tu sabes babosón babosón visión tron 20-24 si claro ellos van para el fuego del robo los republicanos no 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 viste acaban también porque el problema es que con los republicanos no paran al abogado de tron este como se llama el que fue alcalde de Nueva York Rudy Giuliani lo acaban de demandar por acoso sexual y en la misma demanda salen unos correos donde Rudy Giuliani le manda a la muchacha esa que lo está denunciando de acoso sexual que si ella conocía a alguien que por dos millones de dólares le limpiaba le hacía le daba un perdón presidencial quiere decir que la corrupción por eso tú dices no que el tron no cobraba dinero claro que no cobraba su salario ¿para qué? si se estaba ganando dos millones de dólares cada vez que daba un perdón presidencial claro se estaba ganando dos millones de dólares cada vez que daba un perdón presidencial tú sabes vamos a ver qué tengo aquí aquí vamos a ver quién es qué tengo por aquí quién tengo por aquí el líder no sé quién vamos a ver quién es el consuelto mentiroso yo voto por otra ola no voto por otra ola oye que volvá mi hermano oye protestón 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 mi hermano ¿cómo tú vas a decir que mi amigo cómo tú vas a decir que que por culpa de los republicanos este país está más bro y si los que están mandando ahora mismo son los demócratas que tienen todo tu vida no 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 son mentiras en toda la nación sí sí en toda la nación la inflación está a un 3% donde único donde único la inflación está tres veces superior es en el condado en los tres en los tres condados del sur de la florida y quiénes mandan y quiénes mandan ahí y quiénes mandan ahí dime quiénes mandan ahí porque Levín Cava es demócrata quién más dime entonces mi hermano entonces para qué si Rondesanti no hace nada entonces para qué lo queremos cómo cómo la gente me pueden decir que Rondesanti es el mejor gobernador si aquí quien manda es Levín Cava entonces para qué para qué pinta qué pinta qué pinta mira mi hermano mira mi hermano mi hermano entonces entonces tú no te das cuenta entonces Trump era un estaba igualista Chicago estaba igualito Nueva York estaba igualito quiere decir que Trump es un cagado porque como en esos estados gobernaban los demócratas, Trump no tenía poder de hacer nada quiere decir que aquí pasa permiso, 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 permiso aquí pasa lo mismo el gobernador del estado de la Florida es Trump, es Ron DeSantis Ron DeSantis es el que aprobó las leyes para todo lo que está pasando porque no tiene nada que ver, la alcaldesa mira los alcaldes, los alcaldes son de papelito, los alcaldes para lo único que sirven es para cortar cintica y inaugurar calles, y inaugurar monumentos, y inaugurar porquería eso es para lo único que sirven los alcaldes más nada que eso, los alcaldes no tienen ningún tipo, tienen un pequeño poder poder tiene el gobernador y la legislatura y estamos tan jodidos es por la legislatura y por los fungicistas y los senadores republicanos del estado de la Florida yo estoy de acuerdo contigo hasta hasta un cierto punto hasta un cierto punto pero hasta que punto, cual es el punto porque el problema es que hasta un cierto punto donde el gobernador que tenemos ahora mismo ha puesto leyes, donde por ejemplo ha subido los impuestos de las casas ha aprobado leyes para que los impuestos suban con el objetivo que sea no se cual es, entendiste y eso me afecta a mi bolsillo entiendes, y es de un montón de gente pero, pero no dejo de reconocer que este país desde que está Biden dirigiendo lo que además Biden es una persona mayor es una persona que se cae es una persona que divaja porque se ha visto no es porque se ha visto y se ha visto clarito ¿entiendes? no sabe dirigir este país y cuando tú tienes una cabeza que está perdida pero, a ver, dime ahora dame un ejemplo dame un ejemplo de por qué tú estás mal y que tiene que ver específicamente con Biden dale, ponme un ejemplo ¿y qué tiene que ver la gasolina con Biden? la inflación, hermano ¿qué tiene que ver la inflación, papi? papi en los Estados Unidos no ha sabido parar la inflación de este país no, ya te estoy diciendo este país necesita un tipo economista no, en este país necesita a Fidel a Fidel a Fidel a Fidel Castro lo que necesita necesitamos 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 no, no, no Fidel está en el cielo a ser usted si tú no te das cuenta que tú no quieres justificar Fidel destruyó Cuba Fidel está en el cielo a ser Fidel está en el cielo porque ustedes añoran a Fidel a ser Fidel destruyó Cuba como mismo destruyó permiso mira, vamos vamos a empezar a discutir seriamente vamos a hablar seriamente estábamos entrando en Joderera yo confío en el cielo vamos a seriamente mira, vamos a seriamente ¿qué tiene que ver Biden con la... permiso, permiso dime ¿qué tiene que ver Biden con la gasolina? explícame dónde Biden se involucra con la gasolina con la gasolina te mintieron te mintieron y te engañaron y tú Biden mira, tú puedes claro ya te estoy diciendo que tú no tienes un altomento permiso 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 se metieron en una cuenta para Ucrania se metieron ¿cuántos se metieron? ¿cuántos se metieron? 37 ¿cuántos fue? 37 millones 37 millones es una propina es una propina es una propina para el gobierno federal es una propina ¿dónde está ese dinero? es una propina mira, bajo la ley del PPP esa que hizo Marco Rubio y que aprobó Biden se han perdido 200 mil millones de dólares ¿tú mismo te estás dando la razón hermano? ¿tú mismo te estás dando la razón? ¿Biden aprobó? claro Biden aprobó una ley que fue pasada por el Senado y el Congreso mayoritariamente ¿qué puedo hacer? dime ¿tú piensas que Biden se va a sentar hoja por hoja a revisar eso? no se supone permiso permiso de dinero dándoselo a la gente y no donándole dinero a Ucrania loco no, está bien está bien claro 37 el problema es usted permiso 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 mira mi hermano fíjate hasta donde tú llegas que tú por tal de echarle a Biden a ti te importa un bledo que la ley una ley que fue con toda la buena intención del mundo pero eso Biden la aprobó una ley bipartidista que el que la escribió fue Marcos Rubio a ti no te importa que se hayan robado en los Estados Unidos dos mil millones de dólares no te importa a ti lo que te importa son 37 millones que eso es una propinita para el gobierno federal eso es como que para ti tres kilos para ti tres kilos tres kilos tres kilos es lo mismo que Biden suspendió mira la culpa la culpa mayoritariamente no me vas a hablar de la tubería no me vas a hablar de la tubería no me vas a perder mi tiempo 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 te fui porque cuando tú me hables de la tubería me doy cuenta que usted es un ignorante no te saqué porque tú no sino porque yo no puedo debatir o entrar en conversaciones con una persona ignorante cuando tú me dices a mí que una tubería es el causante del problema cuando Donald Trump a sabienda de que Rusia la OPEC Arabia Saudita se unieron para destruir los Estados Unidos devaluando el barril de petróleo donde millones de norteamericanos perdieron sus empleos donde millones de empresas cientos de norteamericanos tuvieron que irse a la bancarrota porque los enemigos de esta nación le hicieron daño a este país porque Estados Unidos se había convertido en el mayor exportador de petróleo del mundo y tú cerebras eso como un acontecimiento bueno para este país usted es otro traidor más pero yo no puedo entrar en un debate con personas ignorantes porque me vuelvo ignorante yo yo no quiero ser un ignorante vamos a ver quién tenemos más por aquí vamos vengan con argumentos que valga la pena no me vengan con la tubería ni me vengan con tontería que trago para afuera porque la tubería para mí para mí cuando alguien me habla de la tubería lo único que me demuestra que es un traidor a los Estados Unidos de norteamericanos vamos a ver si entra el consorte dice que estaba por aquí a ver si entra no háblenme háblenme cosas serias yo no estoy un pavobería ustedes son unos manipulados como mismo Fidel los cogió a ustedes y los puso a gritar regresen el día regresen a los cinco regresen a todo el mundo y para todo el mundo y venceremos Fidel los puso a todos ustedes a gritar ustedes siguen gritando del lado acá lo mismo lo mismo porque saben que ustedes son unos gritones en serio que ustedes es fácil ustedes le dicen hoy mismo hoy mismo acaban de ah mira si ya es campo ya puedo meterle descarga aunque me gustaba ahí pero me gusta caminando porque ahí estoy me gusta caminando porque estoy haciendo ejercicio olvídate de hacer hoy mismo hoy mismo acaban de mandarle una carta al mismísimo tron para decirle que acaban de empezar una investigación una investigación criminal criminal por lo del 6 de enero ¿ustedes saben por qué? porque tron va preso a Ceres tron es un delincuente a Ceres tron no es un delincuente tron estaba vendiendo con Rudy y Juliane por dos millones de dólares los perdones presidenciales de que ustedes me están hablando a mí a Ceres ustedes están defendiendo a Fidel Castro a Ceres ustedes no defendieron a Fidel Castro ustedes no dieron la vida por Fidel Castro porque Fidel Castro lo puso a pasar hambre Fidel Castro si Fidel Castro le hubiera puesto un poquitico bien a ustedes ustedes estuvieran dando palo en Cuba a las damas de blanco ustedes estuvieran dándole palo a los pueblos cubanos porque ustedes tienen en el arma la vallamesa ustedes son traidores de Cuba son traidores de Estados Unidos son traidores de todas partes ustedes no saben de lo que ustedes están hablando esto no tiene nada que ver con comunismo esto no tiene nada que ver esto tiene que ver con traición a la patria Ceres ustedes no se dan cuenta o que ustedes en su fanatismo en su miedo de reconocer que se equivocaron o de reconocer que se equivocaron ese sabio Ceres decir me equivoqué eso no está mal Ceres decir me equivoqué no está mal decir me equivoqué no está mal yo me equivoqué yo me equivocado un tongón de besos en mi vida vamos a ver que tenemos vamos a ver quién viene vamos a ver quién viene buenas tardes buenas tardes buenas tardes no hermano no buenas tardes señor mi hermano mi hermano señor buenas tardes señor tú dices señor yo digo mi hermano señor sí pero es que yo no soy familia de usted ¿qué sabes tú? ¿qué sabes tú? yo no soy familia tú estás haciendo prueba de N tú estás haciendo prueba de N conmigo para saber si tenemos algún lazo sanguíneo tú no lo sabes no porque tenemos propiedades que recuperar y yo por supuesto no pienso compartir con más nadie no tiene nada que ver eso eso tiene nada que ver gracias tú tienes preescolar tú tienes preescolar tú tienes preescolar tú tienes preescolar dale vamos a ver que hay otra persona aquí tú te imaginas tú te imaginas aquí tú te imaginas venir aquí a preguntarme el grado de escolar ya ¿escolar o ser? yo tengo sed tú tienes preescolar dímelo mi hermano que hago la vuelta hermano como te gusta a ti mi hermano aunque no somos hermanos claro ser eso no somos hermanos no somos hermanos en Cristo no somos hermanos en Cristo hermano es una palabra bien cercana pero bueno usted estila no, no, mira no, 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 no hay una pila de hermanos que es el callotino cuando tú vas a dejar de equivocarte porque tú voy a equivocarme esa es la vida esa es la vida la vida es eso errores y cometer errores equivocarse aceptar no aceptar esa es la vida esa es la vida fíjate que por eso que entré porque lo gasto a mí me gusta a verte oírte hablar pero lo gasto un contigo ahí que es ¿cuál? 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 la izquierda en Estados Unidos ¿quién es la izquierda en Estados Unidos? la izquierda ¿quién es la izquierda ¿quién es la izquierda? yo no se ¿quién es la izquierda no, no lo se se Manchester los demócratas ¿son de izquierda? naaa no no me sí son de derecha son fascistas ¿Y los demócratas? ...cabezas rapadas, ¿no? Porque si vamos a los extremos, si tú piensas que todos los demócratas son... Ah, no, no. Los republicanos no, los demócratas sí. No te vayas a la parte extrema. Ah, pero yo no me puedo ir al extremo. Yo no te he dicho nunca que los demócratas son fascistas. No, no. Es que no existe fascismo en los demócratas. No existe fascismo en los demócratas. No existe. Puede ser que existan. Sí existen los republicanos. ¿Cómo puede ser que existan en los republicanos? No, no, no. Que tengan esa afinidad por el fascismo. Y pueden haber demócratas que tengan afinidad por el fascismo, pero ese no es el tema. Te estoy hablando de derecha e izquierda. ¿Me entiendes? Es que yo no sé qué te entiendes por izquierda. Hay nada que ver una cosa con la otra. A lo mejor lo que tú entiendes por izquierda. Hay nada que ver una cosa con la otra. A lo mejor a lo que tú le llamas izquierda, yo no le veo como la izquierda igual. Yo puedo decir, tú me dices, mira, el liberal americano. No, yo no te voy a traer en concerto y cosas esas, porque eso todos los días se manipula y se cambia. O sea, lo que se llama a la parte de conservador, eso se va a la derecha. ¿A qué tú le llamas conservador? ¿A qué tú le llamas conservador? A que estemos pagando el 50% de los impuestos que los republicanos del estado de la Florida, que supuestamente son conservadores y esas cosas, que nos metan el 50% de impuestos, que tengamos la inflación más alta de toda la nación. Eso te lo llamas conservador. Eso te lo llamas conservador. Bueno, mejor va a ser. Coño, protestón, pero tú sabes que los que impulsan a subir los impuestos son los demócratas, mi hermano. Pero, ¿cuántos demócratas hay en este estado? ¿Cuántos demócratas hay en la gobernación? Claro, que tú y yo podemos ser de lo que sea y no vamos a hacer nada por subir impuestos ni bajar, eso lo pone el gobierno. Llega un gobernante republicano y trata de bajar los impuestos. Llega uno demócratas y toca los impuestos. Ahora va a ir en los... En el estado de la Florida, en el estado de la Florida, no existe impuesto federal. Entonces estás hablando, caquita. En el estado de la Florida existen impuestos... En el estado de la Florida lo que no existe son impuestos estatales. Impuestos estatales, estatales. Pero los impuestos que pagamos aquí, pero los impuestos que ando, son los impuestos que son de la propiedad, el impuesto a la renta, el impuesto de los seguros, el impuesto del agua, el impuesto a la FPL, el impuesto de los toles. Eso es lo que nos estamos hablando hoy, que ninguno de esos impuestos es puesto por el gobierno federal. Ninguno. No, no, no. ¿Y qué son los biles? ¿Y qué son los biles? Bueno, no, los impuestos. Son impuestos igual, hermano. Tú estás pagando, tú estás pagando. Pero son impuestos igual. Son impuestos igual. No, no, no. Impuestos igual. Son impuestos igual. No, impuestos es lo que uno te puede quitar de arriba. Tú no te puedes... Dime que tú te puedes quitar de la luz. ¿Tú te puedes quitar la luz? ¿No te puedes quitar los tores? ¿Tú te puedes quitar el seguro a la propiedad? ¿Tú te puedes quitar el seguro a la casa? ¿Tú te puedes quitar el... ¡No, no, no! por dentro que te está consumiendo la obra que tú naciste en toda recorriente si tú quieres es como Fidel entonces tú quieres ser como Fidel pero eso no es impuesto no, 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 no impuesto es lo que tú no te puedes quitar fíjate que el nombre lo describe clarito impuesto entonces, ok, ok, ganate ganate, ganate, ya, ganate estás seguro, entonces no, 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 no te entendí no te entendí entonces ya en todo eso el mismo nombre lo describe impuestos dime, dime, dime el impuesto de Biden dime dime cuál de todas esas cosas la FPL el agua la basura seguro de la propiedad todas esas cosas son impuestos son impuestos igual da lo mismo son impuestos y altísimo que pagamos los más caros de toda la nación los más caros de toda la nación no puedo hacerlo subieron bastante y quienes están en el gobierno república no, no, no a partir de que el ronde santi a partir de que el ronde santi llegó todo eso perdón, llevan 25 años en el estado de la Florida 25 años en el estado de la Florida 25 años gobernando el estado de la Florida no, pero tú no puedes decir eso porque yo vivo en Miami y el estado de Miami es demócrata también te puedo te puedo ir por ahí no te vayas por ahí dime cuál es la responsabilidad dime cuál dime qué entonces ronde santi es una mierda ser si la que manda aquí es la alcaldesa y ronde santi no tiene el poder de resolver las cosas como es el mejor gobernador del mundo ser dime explícame eso explíquenme eso como tú me explicas si ronde santi aquí no puede ser ni carajo porque es un pendejo de mierda aquí quien manda la mostra la papayúa es la alcaldesa demócrata entonces cómo tú me explicas a mí que Trump era el mejor presidente del mundo y que ronde santi es el mejor gobernador del mundo si aquí quien tiene la papaya gorda quien manda quien te tiene la vieja chingyogul yo te voy a poner un ejemplo y tú si quieres tú si quieres tú sales a averiguar por ahí mira el otro día yo hablé con un amigo mío mira yo hablé con un amigo mío le dije le dije mira él lo que hace es trabajar en los sprint yo le dije mira quiero hacer un negocio yo tenía un negocio que trabajaba en la construcción antes yo hacía cerca y esas cosas y le dije oye vamos a ponernos cerca de nuevo ¿quieres irte conmigo? me dijo hermano esto aquí ahora están los sprinkles perdido completo eso va a ser igual para todos lados así me dijo digo bro pero imagínate es que no hay dinero tú sabes pero es que la gente son millonarios las casas donde yo voy son de millonarios a esa gente le sobra el dinero no hay trabajo yo no sé qué está pasando que está esto perdido no hay nada nadie te llama no tengo trabajo así me dice pero pero yo no entiendo esa es su experiencia esa es su experiencia eso con este gobernador con este gobernador con este gobernador con este gobernador escúchame mira mira mi hermano mira 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 mi hermano mira 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 mi hermano todo esto es un efecto un efecto dominó te explico a mí te voy a dar mi experiencia a mí me subieron hace año y pico me subieron 600 dólares de un mes para otro qué te quiere decir con eso que ya yo tengo 600 pesos menos en mi bolsillo para comprar zapatos para comprar comida para arreglarla cerca para pintar mi casa para arreglar los espejuelos qué quiere decir con eso que esa compañía ya dejó dejé yo solo yo solo sin contarle a todos los demás que le pasó lo mismo de comprar espejuelos de comprar leche de comprar galletitas de comprar pullover eso sácalo a nivel general eso es lo que está pasando aquí por eso es que esto está paralizado porque el nivel de lo que el encarecimiento que tiene este estado se ha puesto de tal manera que ya tú no te sobra el dinero para ir a tomar mojitos por eso el restaurante que vendía mojitos que hasta hace dos años estaba full ahora no puede estar full porque yo no puedo ir a tomar mojitos antes iba o por lo menos una vez la semana ya no puedo ¿por qué? porque esto es rotar esto es como te dije esto es como el dominó todo se va cayendo pero como mismo me lo subieron a mí a la tienda a la tienda le subieron los impuestos la tienda que vendía la chachicha a 66 centavos ya no puede vender la chachicha a 66 centavos porque no puede subirle la renta a nadie él lo que hace es sube la batica de chachicha a unos 5 por eso como tú vas mercado pues está caro en este estado de la florida las leyes que crecieron los republicanos han hecho el costo de vía se dispare y por eso es que estamos como estamos por eso es que nadie está haciendo una cerca por eso nadie está pintando una casa por eso nadie está haciendo un trabué por eso nadie está haciendo nada déjame 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 a ver si entiendo el costo de vida se disparó por las leyes qué leyes pusieron los republicanos que el costo de vida se disparó no entiendo qué leyes imagínate cuánto tú pagas de seguro de carro cuánto tú pagas mira yo pagaba de seguro de carro 125 un fútbol ¿sabes cuánto pago ahora de seguro de carro 198 ya eso es una ley que se hizo aquí que se le permitió a las compañías de seguro a que cobraran lo que le da la gana cuánto pagaban la gente que pagaban el seguro de la vivienda pagaban 3.000 4.000 5.000 pesos anuales ¿sabes cuánto están pagando ahora? 18.000 15.000 15.000 pesos te voy a explicar algo 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 para ver si tú logras entender algo mira hay cosas que puede ser que a veces suban y uno las ve mal oye subió pero tienes que ver la consecuencia de que no se haya hecho algo para que no suba tanto te escribió te hizo un trabalengu ahí que no vas a entender a ver mira te voy a explicar algo mira para que entiendas más con ejemplo ahora mismo hay seguros que se están yendo de la Florida productos en la Florida hay demasiadas catástrofes inundaciones los ciclones los atacan demasiado las tormentas la inundación toda esa pila de cosas atacan mucho a la Florida todo es una compañía que es particular que dice si aquí esto no me va a dar ganancias porque nadie hace un negocio o que sea para perder ¿me entiende? la compañía seguro si no gana se va ¿me entiende? digo me voy de aquí de la Florida porque no me negocio la cantidad de problemas que hay aquí para los reclamos que tiene para el costo en lo que está vendiendo su producto que es el seguro o sube el seguro o que no le va al negocio el no hace negocio no va eso de la Florida la compañía de seguro ahora te voy a coger ahora te voy a coger y te voy a rebuscar ahora te voy a coger y te voy a rebuscar dame un chance o los estados del centro de la Florida por donde un día sí y un día no pasa un tornado y acaba con media ciudad las casas son de palito las casas son de palito que tú me imagino tú tienes que haber visto la foto esa gente pagan de seguro un cuarto de lo que pagamos nosotros aquí ¿por qué? si ahí pasan también tornados y pasan tu reflexión y que yo sepa y que yo sepa no se van y que yo sepa no se van te lo asimilo pero a ver a ver a ver lógicamente te estoy hablando lógica ya no esto no es con datos ni nada lo que tú me dijiste es algo lógico ahora ahora mismo una compañía de seguro se fue de la Florida por gusto no se fue si la ganancia no se va ¿me entiende? algo está pasando porque si no no subiera ¿sabe qué es lo que te digo que te está pasando? ¿sabe qué es lo que te digo que te digo que te digo que te digo que los amigotes los amigotes los amigotes de Rondesanti que le pagaron 70 millones de dólares para la campaña de elección de su reelección le hicieron la fuerza para que sacaran a esa gente que no tienen nada que ver con ellos que no son sus amigos que no son sus negocios que no son sus compañeros para que se tengan que ir para que todas esas pólizas se queden con ellos y seguirnos cobrando lo que les dé la gana por eso se fueron no por otra cosa se fueron por eso se fueron por eso porque Rondesanti no son compañías que no están afiliadas no están afiliadas al grupito de Rondesanti tú sabes por eso un día más un día más llego a la conclusión de que por eso tengo que apoyar a Donald Trump no te voy a votar porque soy ciudadano americano pero tengo que apoyar a Donald Trump porque es al único al que no es político al que no pueden venir y darle un peso ni decirle te voy a pagar tanto para que permiso 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 estás hablando de un disparatón tú no viste la demanda que le acaban de poner a Rudy y Giuliani ahora donde sale a la luz que Rudy y Giuliani junto con Donald Trump estaban vendiendo los perdones presidenciales en dos millones de dólares tú no viste tú no estás viendo noticias o los canalitos mediocres que tú te pones a escuchar ahí no te dijeron eso no te acaban de decir que a Rudy y Giuliani le acaban de sacar los correos donde le está mandando a la secretaria que si conocía personas que querían pagar dos millones de dólares por los perdones presidenciales ¿de qué tú estás hablando aquí papi? si no ha habido presidencia más corrupta asquerosa que la de Donald Trump ¿de qué tú me estás hablando a mí? papi déjate de estar que te están envenenando la cabeza o tú no estás viendo la cantidad de juicios que le están abriendo a Donald Trump ¿por qué? por buena persona ¿de verdad tú te crees que eso es porque él no quiere que lleguen a la presidencia ¿de verdad tú te crees esa historia? ¿de verdad tú te crees la historia esa de que lo que lo están haciendo para que él no sea presidente ¿tú te crees esa historia? ¿o tú no crees que la fiscalía de este país y toda esa gente y todas esas cosas que están haciendo pueden ser reales y que Donald Trump pueden ser que lo metan preso 700 años y los condenen por darte traición a la patria ¿dónde tú te estás informando papi? ¿dónde tú te estás informando? ¿quiere que te diga? abre abre el diapasón abre el diapasón te voy a decir dale échala si encuentran a uno a un culpable que le echen lo que le toque qué bueno menos más me alegro me alegro pero 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 quiere que te diga pero pero hasta que no lo echen hasta que no lo pongan como culpable a mí pero ve acá ve acá y ahora que lo encontró lo es culpable de acoso sexual eso no te sirve ¿no? eso no te sirve no, no, no pero es que a mí a mí a mí lo que le ha hecho él a esa mujer eso a mí a eso a mí ni me preocupa ni me afecta ni me beneficia ¿y qué tú crees de Biden pedófilo y de esas cosas? ¿qué tú crees de eso? ¿quiere que te diga? sí bien más por él si lo ve pero eso a mí no me preocupa eso a mí particularmente no me afecta ¿y qué tú crees de Biden que si me beneficia? no, no esa es su vida particularmente a mí no me beneficia ni me perjudica así que a mí no me importa si Biden es que si Biden pero yo no yo ni ni lo que él me está diciendo ahora mismo con respecto a la vida personal de esas personas le estoy diciendo que a mí ni me preocupa ni nada no me interesa el problema pero el problema mira la diferencia es que todo eso que se dice de Biden hasta ahora hasta el día de hoy hasta este preciso momento jamás lo han llevado a una corte ni tan siquiera para presentarle cargo pero ya sabemos no te he hablado pero no pero yo sí pero que tú no hables ni quieres siquiera no puedes hablar hasta el último momento tú te imaginas yo me imagino que tú estarías muy molesto si a Biden lo encontraran que toqueteó niño lo encontraran culpable de toquetear niño pero veo que a ti no te molesta de que no 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 porque tú vas a apoyarme me dijiste a mi hijo a mi hijo no se lo hicieron pero tú te imaginas que sea tu hija la que tron toqueteó pero tú te imaginas que hubiera sido a tu esposa o a tu hermana o a tu mamá o a tu hija la que tron haya toqueteado y todas esas cosas Pero el problema es de que esa gente no están ahí para hacer una vida particular. Son públicos, tienen que defender al pueblo mexicano. Ya quedó en evidencia de que Donald Trump es un tipo, es un acosador sexual. Y ha aprovechado su influencia, su poder, su dinero para toquetear mujeres y hacer cosas feas a las mujeres. Y tú, a eso no te importa, y tú no te importaría, no importa. Pero como él es un outsider, es un tipo que no es político, es un tipo que es negociante, que es millonario, no importa, no importa, le perdonamos eso porque él supuestamente va a llevar este falla adelante. Pero no sé en qué momento. Tú no has entendido. No, 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 no. No has entendido. De verdad que no. Esa es su vida. De verdad que no. Esa es su vida. No, pero no es mi vida, mi hermano. ¿Cómo tú? Pero ¿cómo su vida personal si ya fue callado culpable? No es que se dice, no es que se dice que tocó, no, no. Ya fue hallado culpable de acoso sexual. Y tú, ¿a ti no te molestaría de que una persona condenada por acoso sexual fuera de nuevo presidente de los Estados Unidos? ¿A ti no te molesta eso? ¿A ti eso no te molesta? A mí sí. A mí sí me molesta. Pero, pero tú nunca, tú nunca has pagado, tú nunca has pagado por no tener problema. ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? Pero se supone, se supone que si yo tengo problema, no aspiro a la presidencia o las personas no me quieren para la presidencia porque no soy un tipo confiable. Pero a ustedes no les molesta tener un tipo que tiene 17.000 cargos presentados y aparte una sanción condenada. ¿No le molesta? Mira, te voy a poner un mejor para que te des cuenta. Donald Trump es multimillonario, no le interesa para quitarse problemas. No, no, mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Pero si no es un problema, mi hermano, no me importa. Entonces, ¿por qué es millonario puede hacer lo que le da la gana hasta intentar dar un golpe de Estado en los Estados Unidos cuando pierde unas elecciones? Eso está, eso, ¿por qué es millonario? No, 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 no. No, 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 Donald Trump perdió las elecciones cuando el vicepresidente lo traicionó. Donald Trump no perdió las elecciones. Tú disculpame, no perdió las elecciones. ¿Y cómo que el vicepresidente lo traicionó? ¿Cómo que el vicepresidente lo traicionó? Explícame esa traición, explícame esa traición. Tú entiendes la estadística. Tú entiendes algo de estadística. No, 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 antes de que pases a la estadística, cuéntame esa traición del vicepresidente porque esa es la parte que no entiendo. ¿El vicepresidente certificó las elecciones? ¿El vicepresidente tenía la potestad de certificar las elecciones? No, no, esa es su obligación. No hubiera certificado. Pero si el vicepresidente puede evitar eso y decir no es la elección. Pero el problema es que nunca se pudo demostrar. El problema es que nunca se pudo. Permiso, 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 permiso. El problema es que nunca se pudo demostrar. ¿Nunca se pudo demostrar que hubo fraude? Es más, donde único se demostró que hubo fraude fue en el estado de la Florida, donde hubieron seis personas presas por votar doble por Donald Trump. Es donde único se pudo demostrar, demostrar de verdad que hubo fraude fue en el estado de la Florida, donde seis republicanos votaron doble por Donald Trump. Ahí fue donde único se demostró fraude. Te explico, te explico. Lógico, te estoy hablando de lógica. Mírate, te estoy hablando de... No, 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 no. Esto no es lógica. Esto es hecho. Hecho demostrable. No, 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 hecho. Hecho demostrable. No, no, espérate. Dile a los estadistas entonces que cuelguen su... ¿Por qué estadistas de qué, mi hermano? ¿Cuál es tu estadista? ¿Cuál es tu estadista? ¿Quién tu estadista? ¿El IESEL? ¿Otahola? ¿Moliní? ¿Moliní? ¿Eso es tu estadista? ¿Por el IESEL? ¿Por el IESEL? ¿Por el IESEL? ¿Por el IESEL? Permiso, permiso. ¿Toke el Carlson? No, 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 hombre, no, porque ya estás a punto de volverme loco. ¿Me entiendes? ¿Toke el Carlson? ¿Un tipo que hizo que la cadena Fox tenía que pagar 8? Permiso, 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 permiso. Pero ¿Toke el Carlson? ¿Un tipo que hizo que fue expulsado de su compañía donde trabajaba? Porque por sus mentiras, por sus mentiras, la compañía Fox, tuvo que pagar 800 millones de dólares. Papo, no te estoy hablando de nadie. Dale, dame tu cuento. Dame tu cuento. ¿El presidente más votado de la historia de los Estados Unidos ha sido Joe Biden? Claro que sí. Eso es estadística. Eso es estadística. Claro que sí. Eso es una estadística. No, 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 no. Es un hecho real. La estadística real también, estadísticamente, Joe Biden ha sido el presidente más votado de los Estados Unidos. Exactamente, es sabroso. Ahora, 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 pero de perfecto, me voy a explicarte algo para que tú no sigas equivocándote. Estadísticamente, ha sido el presidente más votado. Ahora, estadísticamente, en los Estados que Donald Trump estaba ganando por la noche, amaneció perdiendo. Y estadísticamente, en esos estados, toda la población votó. Que eso es algo, lógicamente, histórica y estadísticamente, es imposible que toda la población vote. Mira, yo no, yo lo único que te puedo decir es... Y ganó, y ganó. Yo lo único que te puedo decir es... Eso, a ver, lógicamente, lógicamente... Yo no lo único que te digo, yo no sé eso de lógica. De que hay algo, de que hay algo extraño. Entonces, tú lo que tienes que... De que de un día para otro, los votos de Donald Trump se papilizaran, y todo el mundo votó, todo el mundo a esa hora firmó la boleta, que eso es imposible que pase. Mi hermano, mira, eso tiene una explicación. Y ganó. Mi hermano, permiso, permiso, permiso. Eso tiene una explicación, pero yo no te la voy a explicar. O sea, ¿por qué no te la voy a explicar? Porque tú no la voy a explicar, permiso. Eso es fraude. Yo no te la voy a explicar, permiso. Ok, ya te explicaste tu conspiración de fraude. Entonces, yo lo único que te voy a decir es... Que el presidente de ese momento, el que tenía todo el gobierno en sus manos, y controlaba, era Donald Trump. No, 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 no. Entonces, permiso, permiso. No, no, pero cuando tú desinformas, cuando tú desinformas, yo te tengo que... Permiso. Yo te tengo que... Permiso, pero déjame, déjame, déjame terminar. Que los estados... Tú no me estás corrigiendo. Tú no me estás corrigiendo. Los que tienen el poder de la votación es por estado. El gobierno federal no se puede meter en la votación de cada estado. Los estados ponen sus leyes de votación. Ok. Así que no, no, no. Entonces, con más razón, con más razón, permiso, permiso, permiso. Con más razón me da. Todos los gobernadores de esta nación confirmaron las elecciones que fueron correctas. Entonces, lo único que podía hacer el vicepresidente era afirmar lo que cada gobernador de la nación había confirmado diciendo que fueron elecciones. El vicepresidente, el vicepresidente, puedo decir, en tu estado hubo fraude. No, no puede, no puede hacerlo, no puede hacerlo, no puede hacerlo, no puede hacerlo, no puede hacerlo. No se cambia. No, mira, mi hermano, permiso, mi hermano, mira. Si el gobernador de ese estado está diciendo, gobernadores republicanos están diciendo, en mi gobierno, en mi estado, el ganador fue fulanito de tal. En mi estado, el gobernador fulanito de tal, republicano, dijo que fue Biden, y el otro, y el otro. Los 50 dijeron, los 50 dijeron, no hay ningún permiso. Hermano, me dejas hablar, me dejas hablar, me dejas hablar, me dejas hablar, no, no, no. Entonces, te fuiste, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Si tú no quieres entender que todos los gobernadores de este país reafirmaron las elecciones, que lo único que podía hacer el vicepresidente, que no tiene fiscalía, que no tiene nada, que lo único que está diseñado es para decir, si ustedes me están diciendo a mí, ustedes, cada gobernador de cada estado, me está diciendo a mí de que el su estado, las elecciones fueron correctas, yo lo único que tengo que hacer es, o es, sí. Yo, mi hermano, ser, coño, voy a perder el tiempo, ser. Ahora estoy pidiendo, no te sacas de protocolo, sino porque estoy perdiendo el tiempo contigo. Va, eh, el vicepresidente hizo lo que tenía que hacer, solamente confirmar lo que le dijo cada gobernador de cada estado, de que las elecciones fueron correctas. Imagínate eso, ya. Los abogados de Trump, los abogados de Trump, presentaron más de 60 casos supuestos de fraude. No hubo una fiscalía puesta por Trump, fiscal por Trump, gobernador de fiscalía puesta por Trump, que dijo, dame acá, yo voy a hacerme cargo de todo eso. Entonces, cuando todos leyeron los casos, todos dijeron, papá, esto qué cosa es, esto es bobería, esto es mentira. Y para martillar el caso para allá, para terminar, para terminar, ¿qué pasó? Y luego, la compañía esta de las máquinas de elecciones, demandaron a Fox por decir mentiras lo que toca el caso. Se cansó de decir de que esas máquinas las habían falsificado, de que esas máquinas, y que esas máquinas, y que esas máquinas lo llevaron a un juez. Y el juez, después de toda la investigación, después de un caso de la corte, determinó de que todo lo que había dicho Toca el caso era mentira. Y entonces, la cadena Fox votó a Toca el caso, y la cadena Fox tiene que pagar 800 millones de dólares por mentirosos. Si tú quieres seguirte creyendo tu mentira, de que el fraude, de que el vicepresidente podía votar, y no sé qué, y toda esa bobería, síguetela creyendo. Que eso no va a pasar. Tenemos más gente aquí que quiere entrar. Vamos a ver quién es el próximo. No sé, pero venga a contar allá, porque a mí me aburre cuando empiezas con la bobería. No, venga a contar allá, señorita. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, mi hermano, todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo tú estás? Mira, mira, te quiero decir a ti que no hay nada que nos divierta más que escuchar un trompetito llorando que le robaron las elecciones a Papi Tron. Es lo más divertido que puede pasar en los Estados Unidos de América. Y sin los payasos del circo no hay diversión, hermano. Tenemos que recibirlos con cariño, tratarlos como VIP. Sí, pero... Esa gente vive... Da mucha gente, da mucha gente, da mucha gente. Hacele, pero me van a volver locos. Yo no puedo, yo puedo aguantar un poquito. Yo puedo aguantar un poquito, pero cuando vea el nivel de tontería, llega a un nivel, tengo que sacarlo porque me convierto en lo que no quiero ser. Y voy a empezar a decir malas palabras, voy a tener que ofenderlos. No, no hay necesidad. Mira, hermano, cuando ellos le dicen a usted que es una persona que piensa, que analiza la noticia, no importa de qué canal viene. Y cuando le dicen a ti que nosotros los demócratas dominamos el FBI, el CIA, todos los oficiales de elecciones, la media y el Departamento de Justicia, usted tiene que divertirse. Exacto, nosotros estamos, nosotros estamos a caballeros, porque ellos lloran, exacto, eso es lo importante. Hermano, hermano, yo les digo, mira, ¿cómo ustedes pueden ganar? Ustedes no van a ganar nunca más. Si ustedes nos otorgan todos esos poderes que tenemos controlado el FBI, tenemos controlada la CIA, tenemos controlada la Fiscalía, tenemos controladas las elecciones, tenemos controladas... Entonces, ¿cómo ustedes van a decir Trump 20-24? Dicho por ellos mismos. Pero eso es dicho por ellos mismos. Exactamente. Son ellos mismos que dicen eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú puedes ganar? Tú piensas ganar si tenemos hasta los muertos que votan a favor de nosotros. ¿Cómo tú puedes ganar? No sean puertos, métanse a demócratas y hagamos la dictadura demócrata de este país. Porque ya lo que tenemos son 2 millones, 3 millones de republicanos que apoyan a Trump y todo lo demás lo tenemos controlado nosotros. Están locos, ¿no se dan cuenta del disparate que hablan? No se dan cuenta del disparate, un disparate, un disparate trabajador. Estamos en el mismo barco. Yo lo que no se lo pude decir, yo le dije, miren mi hermano, bajo la administración Trump, Biden ganó. Imagínense ahora, según ustedes mismos, que Biden tiene todos los poderes. ¿Cómo ustedes pueden ganar? ¿Cómo van a ganar? ¿Con quién ustedes cuentan para ganar? Ustedes piensen que con los 25 balceros acababan de llegar cubanos, como uno que salió hace unos días en las redes sociales a decir que lleva un año aquí, que no tiene ni papeles. Y dice Trump 20-24. Él mismo dice que no puede trabajar porque no le llegó el permiso, porque el cingado Biden no le mandó el permiso de trabajo. Imagínate qué locura. Yo tengo trabajando 23 años aquí en documentado, manteniendo a mi familia, graduando a dos niños en la universidad, y este está insultando al presidente porque él no puede trabajar, porque él tiene que pintarse el cabello de amarillo. Y él no puede, y él no puede trabajar, pues. Imagínese usted. Mira, yo digo, los demócratas, los demócratas no es que sean buenos. Los demócratas no son buenos. Los demócratas también velan por ellos mismos. Pero con los demócratas yo puedo vivir con tranquilidad, serio, yo puedo vivir con tranquilidad. Yo no tengo que salir a la calle y encontrarme 17.000 carros con la bandera de Trump. Y me parece que me siento en la plaza de la Revolución un primero de mayo. Me siento que estoy en la plaza de Alemania con Hitler o con Mussolini. Exacto, exactamente. No quiero eso, serio. Yo no quiero que voy a la playa y me encuentro 17 barcos, todo el mundo gritando Trump, 20, 24. Yo no quiero eso, serio. Yo quiero un país donde se pueda vivir sin tranquilidad, donde tú puedas tener una ideología política y nadie te esté atacando, no te estén amenazando, no te sientas intimidado. Y así, así nos sentíamos nosotros que no participábamos en la cochinada de Trump. Así nos sentíamos nosotros, intimidados. O sea, yo soy un tipo que soy alérgico a las armas. Yo nunca tuve armas, nunca me interesó tener armas. Y me compré dos pistolas de un R-15 a Ceres. Boté casi 4.000 pesos comprando mis armas. Porque me sentí intimidado en los Estados Unidos por la banda de retardados mentales. Eso, serio. ¿Cómo va a ser? Exactamente. Gracias, mi hermano. Gracias por entrar, que tengo mucha más gente aquí. Tengo mucha más gente. Nos vemos, nos vemos. Cuídate, cuídate, cuídate. Gracias, gracias, gracias. Déjame ver que tengo otro más aquí. Tengo otro más aquí. Vamos a ver quién es una señora, creo. Tiene fotos, pues no sé. Me parece a mí con la foto que es una señora, no sé. Espero que no sea la muchacha allá de Nueva York. Señora de Nueva York. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Si no, que tengo más años. Se fue la otra persona que estaba ahí. No, es que es una locura. Una locura. No se dan cuenta que ellos mismos nos están dando un poder a partidos demócratas. Que no sé cómo ellos piensan. ¿Más que van a ganar? Si nosotros somos los caballos, los salvajes, los duros, los que hacemos los fraudes, los que nos robamos, los que tenemos todo controlado. ¿Cómo ustedes van a ganar? ¿Cómo ustedes van a ganar? Con los cuatro deportados, con los veinticinco deportados, con los treinta y siete ilegales que apoyan a Trump. ¿Con eso es lo que ustedes piensan ganar? Coño, no jodas eso. No jodas. Vayan, mira, váyanse para ir a Formal, váyanse para ir para el centro de la Florida, para que vean la devastación que hay aquí. Con toda esa gente, todos esos blancos americanos que tenían sus mansiones, sus casas de vacaciones, sus casas ahí para decir que toda esa gente van a votar por republicanos. Probablemente sí. Probablemente sí, pero no por Trump ni por Rondesante. No por Trump ni por Rondesante. Olvídate de eso. Váyanse para ir para que ustedes vean la devastación que hay en el centro de la Florida. Un orgullo que teníamos en este estado. En este país, ¿no? Que pasaba un huracán, que pasaba un ciclón y a los seis meses todo estaba lindo de nuevo. ¿Cuánto hace que pasó el huracán por allá por el centro de la Florida? Ya va a ser un año ahorita. Vayan para que vean la devastación. Yo estuve en Formal ya hace dos o tres semanas atrás. Vayan para que vean todavía. Para que sigan viendo los bultos de basura. Los barrios completos devastados. Donde todo el mundo se fue. Donde eran casas de vacaciones, casas de todo eso devastado, completos. Los moles desaparecidos. Ahí todo tirado, toda la basura. Vayan, vayan, vayan. Vayan para ir para el centro de la Florida para que ustedes vean. Eso se lo están mostrando al pueblo norteamericano. Están mostrando, miren. Esto es la Florida de Rondesante. Cuando se lo están mostrando ya. Le están mostrando a los republicanos de toda la nación que viven. Muchos viven hasta peor. Le digan, mira. Hace seis meses pasó un huracán en el estado de la Florida. Y todavía la gente no han recibido los seguros. La gente no le han pagado. La gente no tiene dinero. Mucha gente son barrios abandonados a completo. Barrios que eran de clase media alta. Desaparecidos. Ahí están devastados. No hay una casa en pie. Vayan, vayan. El problema es que vivimos aquí en la Florida donde aquí siempre pasa un ciclón. Recemos que no pase uno por aquí. No hay una devastación grave aquí para que ustedes vean. Porque yo les digo. Prepárense que aquí no pase nada. Es más. Aunque no pase nada. Cómo está la situación. Y cómo lo que viene. Para el año que viene aquí. Aquí vamos a tener que vivir tiempo solar en Cuba. Ya estamos viviendo solar en Cuba. Siete, ocho personas en un apartamento y dos cuartos. Ya estamos viviendo así. Yo soy el único, uno de los pocos locos que quiere seguir viviendo solo y matándose. Matándose. Tengo una pila de gente que dice. Réntame el cuarto. Réntame el cuarto. Réntame el cuarto. Ese que tú tienes ahí. Tú sabes. Todavía la necesidad no me ha llevado. Y soy un tonto. Yo estaba sacando cuenta hoy. ¿Cuánto llegaron? ¿Sabes cuánto? Si yo hubiera rentado a alguien. ¿En cuánto me hubiera ahorrado en este año? En lo que va de año más de 15 mil dólares. He pagado yo por querer vivir solo. Por no querer compartir con nadie. Pero aquí la gente está viviendo en solares. Tú ves una casa y ves 18 carros afuera. Porque la gente no aguanta más. La gente aquí no aguanta. El problema es que yo te digo. Yo no entiendo cómo ustedes que están sufriendo. Se siguen dejando engañar que están sufriendo por culpa de varios. Cuando en toda la nación. En toda la nación. La nación completa. La inflación está en un 3%. Nosotros aquí tenemos un 9%. Entonces, ¿qué le pasó? Entonces, ¿cuál es el poder? Entonces, quiere decir que nosotros hemos jodido. O porque por votar por los republicanos. O porque los republicanos nos están jodiendo la vida. Hay dos opciones. O Biden nos está jodiendo por votar por los republicanos. O los republicanos nos están jodiendo la vida. Yo pienso que es más, los republicanos nos están jodiendo la vida. Vamos a leer un poco de comentarios. Estaba un poco excitado. Debatiendo. Viene uno ahí, bugarrón. Regresate pa' Cuba. ¿Por qué yo tengo que regresarme pa' Cuba, pipo? Si tú... A mí me gustaría saber por qué yo debería regresarme pa' Cuba. Ponme... Súbete pa' ahí arriba, por favor. Y vamos a hablar de política. No. Explícame por qué tú piensas que yo debería regresar a Cuba. ¿Cuál es el objetivo que yo me regresar a Cuba? Probablemente ya tengo más tiempo que tú aquí. A ver qué más. Este tipo... Se cree que sabe todo. Yo no lo sé todo. Pero sé bastante. Yo no lo sé todo. Eso pone el cuño. Yo no lo sé todo. Pero sé bastante. ¿Viste la noticia de Bonkó que va a construir un puente? O no sé qué cosa. En... En Oquín. ¿Qué Bonkó? ¿Bonkó que va a construir un puente? Qué bueno. Un puente en Cuba. En Cuba está en Candela eso. En Cuba hay que construirla completa. Si él tiene recursos pa' eso, qué bueno. Yo no tengo ningún problema con la gente que quiera ayudar al pueblo cubano. Yo no tengo ningún problema con eso. Mi problema es que no pase por el gobierno. Que sea un... Que se ayuda directamente al pueblo. O sea, que se ayuda directamente al pueblo. Yo no tengo ningún problema con eso. El problema mío es cuando pasa por... Que el que controla la ayuda es la dictadura. Ahí sí ya me molesta un poco. ¿Me entiendes? Pero... Y así todo. Si se la dan al pueblo, me da igual. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con mi pueblo. Yo tengo problema con la dictadura. Él no. Me dice que él no. No entendí. Dice... Tu marido Biden es quien te va a poner a rentar hasta la sala de donde tú vio. Mi hermano, desde que lo estoy pensando, lo estoy plegando. Hoy mismo estaba hablando con la mamá de la niña mía. Le estaba llorando a ver si quería juntarse de nuevo conmigo. Oye, ¿quieres casarte de nuevo conmigo? Vamos a verlo a casar. A ver, hijo de nuevo. Mira, no tenemos ni que tocarlo. Vamos a pagar la renta. Esa mujer se ríe. Ella no sabe que eso lo estaba diciendo en serio. Ella piensa que eso lo estaba diciendo con Chavo. Ella piensa que estaba jodiendo con ella. Yo en serio. Yo solo estaba diciendo en serio. A ver si caía. Pero era serio. Si me decía. Ay, sí, 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 sí. Yo enseguida iba a comprar un anillo de diamante. Iba a salir corriendo con una joyería esa para regalarle un anillo de diamante. Fíjate cómo está la situación. Otra gente. Otra ola 20-24. ¿Tú vas a hacer tu papá saludos a todos? Otra ola 20-24. Vienen del comunismo a tratar de cambiar el lugar donde todos quieren estar. Imagínate tú. Otra ola va a ser tu gobernador y Trump va a ser tu presidente. Ay, imagínate tú. Estados Unidos necesita un presidente fuerte. No de un títere con el que él demande. Sí, necesita Fidel. El gobierno norteamericano de Estados Unidos necesita a Díaz-Canel. Un presidente fuerte. Eso es lo que a ustedes les gusta. Un Díaz-Canel en Estados Unidos. ¿Tú crees eso? O da ola será alcalde. Mira. Yo estaba haciendo una reflexión hoy. Porque el problema es que esto se va a poner feo. Ahora, tú sabes, ahora mismo la legislación. Acaba de pasar una de las leyes que entró en vigor este mes. El día primero. Donde las personas que tengan propiedad para rentar. Los que tengan negocio de inversión. Propiedad de inversión. Van a pagar un 50% más de impuesto. Eso entra el año que viene. Mi hermano. Tú te imaginas cómo se va. Si aquí no se arregla el problema del impuesto a la propiedad. El problema del seguro a la propiedad y todas esas cosas. Tú sabes cómo vamos a entrar el año que viene. Donde la gente en Estados Unidos. Aquí en este estado. En este condado. Por tal de cambiar. Va a barrer con todo lo que está. Va a barrer. Esto. Acuérdese que Obama fue la consecuencia del desastre de George Bush. Trump fue la consecuencia de la mentira y el cuento que se hizo bajo la administración de Obama. Y yo lo estaba diciendo hoy. Y varias gente me dijeron. ¿Tú estás loco? Mira, no estemos locos. No estemos locos. En una situación normal. Otaola no llegaría a ningún lugar. Pero no estamos viviendo una situación normal. Y ya esto ha pasado. Donde gente desconocida completamente. Se ha mantenido el poder. Y pudiera ponerse esto tan malo. Donde la gente por tal de dar un cambiazo. Latinoamérica está lleno de cambiazos. El mundo entero está lleno de cambiazos. Que son un error. Al final se demuestra que fue un error. Pero la gente en la desesperación. La gente en la desesperación de resolver el problema. Meten unos cambiazos radicales. Y en ese cambiazo radical. Puede caer otra ola. Analicen la jugada. Lo que viene para el año que viene. Es terrible para arriba de nosotros. Si no se arregla ya el año que viene. Si no se arregla esa situación. Y en la desesperación de este pueblo. De esta ciudad. Vamos a buscar a alguien a ver si lo puede cambiar. ¿Y cuántas veces usted ha escuchado algo como eso? ¿Cómo llegó Chava al poder? ¿Cómo llegó el de Ecuador? ¿Cómo llegó el otro? ¿Y cómo llegó el otro? ¿Y cómo llegó el otro? Por los graves errores de los políticos anteriores. Yo estaba haciendo esa reflexión y ese análisis. O sea, a lo mejor no. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Que si este desastre sigue como va. Que para el año que viene va a ser mucho peor. Si no se arregla. Si no se resuelve. Que se puede resolver. El gobernador puede resolver esto instantáneamente. Lo puede resolver instantáneamente. Llamar a la legislación. Una de esas emergencias. Y resolver el problema de los seguros. Abrir el campo de los seguros. Abrir toda esa mierda. Que vengan y entren compañías de seguros. Rectificar lo que viene siendo el problema de los impuestos a la propiedad. Todo eso se puede hacer desde el gobierno. Tú sabes. Todo eso se puede hacer desde el gobierno. Tú sabes. Pero si no se hace. En ese cambiazo loco que a veces hacen los pueblos. O las ciudades. O los gobiernos. Los condados. Los países. Puede caer Otahola. Descarga el condado. Me voy a decir. No quiere decir que va a hacerlo bien. No lo va a hacer bien. Porque búsqueme en la historia. Cuando ve que hay un cambiazo loco de eso. Si lo hacen bien. Muy pocos. Muy pocas son las excepciones que lo han hecho bien. Tú sabes. Aunque en primer lugar. Otahola no tiene preparación de ningún tipo. No tiene educación política. No tiene ni la más mínima. La más mínima idea de política. De qué cosa es gobernar de verdad. Tú sabes. Eso va a ser el díter. De los cabilderos. Va a ser la marioneta. De los cabilderos. Y ahí sí va a ser un desastre. Un desastre. Porque ese tipo no tiene idea de lo que está hablando. Él podrá hablar del tema Cuba. Y la bobería de eso. Y de los chanchulleros del reggaetón. Y esa bobería. Para eso puede saber un poquito. Pero de política de verdad. De lo que es gobernar. No lo creo. Ahí tenemos el caso de Trump. Un millonario. Un tipo no sé qué. ¿Tú crees que Trump gobernó de verdad? Bajo la meditación Trump no cabía aquí era. Habíamos llegado. Estábamos en el oeste de nuevo. Estábamos en el oeste nuevamente. No caballero. Esto es serio. Gobernar no es juego. Gobernar no es para todo el mundo. Gobernar no es para todo el mundo. No. Le pido el comentario ahí. Ya la gente no. La gente no quiere subir ya. Porque saben que yo barro el piso con ellos. Aparte ya llevo un ratito ya. Partido Republicano. Trump 2024. Otra ola lo que tiene son. Vestidos de lentejuelas. Tú sí. Tú sí sin gao. Oye. En un momento he dicho que yo sirvo para gobernar. No lo. No creo que yo sirva para gobernar. Yo soy muy buena persona. Yo me conmuevo. A mí se me salen las lágrimas de ver una película. Y a veces para gobernar hay que tener el término medio con papá frita. Yo soy una persona débil. Yo me conmuevo con muchas cosas. Yo me conmuevo con una película. Yo lloro con una película. Así con 50 años que va a cumplir dentro de unos días. O sea. Yo soy una persona que soy fácil de conmover mi corazón. O sea. Yo no sirvo. Pienso yo que no sirvo para gobernar. Porque para gobernar hay que tener sangre fría también. Por eso te digo. Tiene que ser el término medio con papá frita. Yo lo que soy es una persona que lo cuestiono todo. Todo lo cuestiono. Todo lo trato de analizar. Trato de escuchar a todo el mundo. Trato de escuchar diferentes vertientes. Para sacar yo mis propias conclusiones. O sea. Yo no me guío por menganito, esperancejito. Porque grite. Porque hay 17 mil gente siguiéndolo. No. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Porque yo aprendí. Yo aprendí que mientras más te sigas. Es porque más estúpido eres. Porque como dice René Pérez. Tú vas a un concierto de Barboni. Tú vas a un concierto. Un video de Barboni en YouTube. En YouTube. Y tiene millones de vistas. Como dice él. De este que era cantante de los Beatles. Que usa espejuelitos. Y eso. Que es pianista. Busca un video de él. En YouTube. Para que tú veas. Tiene 300 mil vistas. Y en cambio. Uno de Barboni. Tiene cientos de millones. Tú crees que Barboni es mucho mejor. Que ese tipo. Que yo te digo. De los espejuelitos. Como sea Mike. A ver. Ustedes seguro saben. De que estoy hablando. Que él es pianista. Que él es pajarito. Y todo eso. Que él era de los Beatles. Que él canta. Que él es inglés. Y todo eso. Vayan. Busquen un video de él. Para que tú veas en YouTube. ¿Cuántas vistas tiene? 300 mil. Y no es imposible. O sea. No quiere decir. Que porque tú tengas muchos seguidores. Tú eres mejor. No. Las redes sociales. No. 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 Porque la gente no está para pensar. A la gente le gusta la papilla. A la gente le gusta la papilla. Todo blandito. Y si la mayoría. John Lennon. John Lennon. No. Lennon se murió. Hablo del otro. Compadre. Que es gordito él. Que usa espejuelitos. Que tiene una piel espejuelo. De diferentes colores. Que él toca. Que él tiene la canción de. Lady Beat. Lady Beat. Lady Beat. Esa. La canción de esa mujer. Y todo eso. Que esa es la versión salsa de. No me acuerdo ahora el nombre de él. Habla de Eliecel. No. Eliecel. ¿Qué te puedo decir? Un chamaco. No es John Lennon. Compadre. No es Lennon. Es otro tipo. Compadre. Fíjate. Paul McCann. Paul McCann. Ahora yo no sé si es Paul McCann. Ese mismo. Paul McCann. Sí. Paul McCann. Paul McCann. Ese mismo. Ese mismo. Paul McCann. Vayan a buscar un video de Paul McCann. En YouTube. Para que tú veas. 300.000. 400.000. Viste. Y tú crees. Y voy acá a buscar un video de. De. No sé. De cualquier reggaetonero de esto. Para que tú veas. Cuántas vistas tiene. Millones. Tú crees que. Que alguno de esa gente. Se puede parar al lado de. De Paul McCann. En compositor. Arreglista. Letrista. Canciones inéditas. La historia de la humanidad. Pero nada. Porque la gente buena no. Busca un video en YouTube. Voy a un video en YouTube. De gente que explican de literatura. Que explican de cosas. Para que tú veas. 200 vistas. 400 vistas. 500 vistas. Ahora ponte a cualquiera. Hablando de. De Tron. Y teoría de combinaciones. Para que tú veas. Como tiene millones de gente. Porque es así. La gente. La gente. Mientras más estupidece tu día. Más te sigue. La gente. Mientras más te ven inteligente. La gente sabe que tú estás hablando de estupideces. Pero la gente no le gusta a la gente inteligente. Porque la gente inteligente. Solamente le demuestra. Lo imbécil que son ellos. ¿Me entiendes? Y por eso no le gusta darle like a eso. Cuando. ¿Por qué tú piensas que yo no tengo muchos seguidores? ¿Por qué tú piensas que a mí la gente no es eso? Porque la gente sabe que yo soy un tipo inteligente. Y a la gente lo que le gusta ver es la gente bruta. La gente fácil de manipular. La gente fácil de controlar. La gente que se parece a ellos. ¿Me entiendes? No la gente como ellos. Que se ven superiores. Que se ven preparados. Que se ven que saben. Que son capaces de. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vieron la viejuca? La viejuca formando la Salsamora ahí en la Perolata. Estaba echando dos tiros. De acuerdo contigo, men. Ah, risita. Cuando eso no existía. El YouTube. Infiel. Infiel. Eso no sé. Si tu presidente es inteligente. Sacó el dinero nuestro. Y lo lavó. Y tú lo apoyas. El problema es que eso es otra teoría tuya loca. Esa. Tú no tienes prueba de eso. Tú no tienes prueba de eso. Ni tan siquiera le han llevado a una. Mira. A Trump. Todavía no le hemos metido preso. Pero por lo menos ya le encontramos culpable de una. Lo tenemos montado en tres juicios. De esos tres juicios. Vamos a tener que hallarlo culpable. ¿Sabes? No quiere decir que ya es culpable. No lo es. Pero por lo menos tenemos. Ya tenemos tres juicios. Dime. ¿Cuál juicio ustedes le tienen? ¿Cuál le tienen puesto a Biden o al hijo de Biden? Al hijo de Biden. Después de cinco años. El hijo de Biden. Que no tiene nada que ver con Biden. Es un tipo adulto. Mayor de edad. Independiente. Después de cinco años de investigación. Después de 60 millones de dólares gastados en investigaciones. Lo único que pudieron encontrar para llevarlo a un... Aunque no lo van a dar ni un juicio tampoco tan siquiera. Fue que el tipo no había hecho bien sus impuestos. Y que había comprado una pistolita. Después de tanta bobería y estupideza que ustedes han hablado. Que si el tipo esto. Que si el tipo lo otro. Que si no se que. Que si no se que más. Que si el soplador. Que si no se que más. El supuesto tipo que sabía toda la verdad. Era un espía. El tipo está preso porque es un espía chino. Coño no joda. A serio. Se burlan de ustedes. A ser ustedes mismos. Se burlan de ustedes mismos. Pero el problema es que a ustedes. Cuando una conspiración no les sirve. Se inventan otras. Y se inventan otras. Y se inventan otras. Otra conspiración. Y otra conspiración. Y otra conspiración. Ninguna tiene fin. Ya te digo. ¿Y cuánto tiempo llevan investigando a Hillary Clinton? Más de 25 años. ¿Han llevado a alguna fiscalía a Hillary Clinton con algún caso? Algo de eso. A ninguna. Se gastaron más de 500 millones de dólares. Investigando a Hillary Clinton. Que si los correos. Que si vengase. Que si esto. Que si lo otro. Que si no se que más. Que si los teléfonos. Que si la computadora. ¿Han podido demostrar algo de Hillary Clinton? Nada. Nada. No se aburren. No se aburren. Si no es una conspiración. Es otra. Y es otra. Y es otra. Y es otra. Y es otra. No se cansan. A ustedes les pueden mentir eternamente. Y ustedes no dicen. Coño cabrero. Basta que me estén mintiendo. O sea. Ustedes no se cansan de que les mientan. O sea. Coño. Que lo reconozcan. Que se equivocaron. A Ceres. Reconozcan. Se equivocaron. Nos mintieron. Nos engañaron. O tú piensa que a mí no me engañaron también. A mí me engañaron. Cuando las elecciones de Clinton. Cuando las elecciones de Hillary Clinton. Ya te digo. Ustedes no van a encontrar nunca. Yo nunca apoyé a Trump. Pero ustedes no van a encontrar nunca. Un apoyo a Hillary Clinton. Porque a mí también me engañaron. A mí también me mintieron. Que si me engañas. Y que si esto. Y de no. O sea. Pues esa corrupta yo no la quiero. Al final era mentira. A Ceres. Al final se demostró que era mentira. A mí también me engañaron. Yo lo que sí nunca iba a ser republicano. Pero no hice nunca campaña. Nunca ese apoyo. Yo no tengo foto con nada. Que tenga que ver con Hillary Clinton. Porque a mí también me engañaron. Como a ustedes. Pero yo reconocí que me engañaron. Yo me di cuenta que me engañaron a ustedes. ¿No? Ustedes todavía siguen todavía con. Venga. No que si los correos. No que si Vengasi. No que si no sé qué más. No que si la computadora. Siguen todavía con la misma mierda. No se aburren de que les mientan. No se aburren de que les engañen. Yo lo reconozco. A mí me engañaron. Pero coño. No me pueden engañar eternamente. Ni quedarme callado eternamente por la mentira. Tron 2024. Te voy a la 24. Les duele saber que Tron los engañó. No será. Pero lo normal es ser la vida. Te engañaron. ¿Sabes cuántas amistades? ¿Cuántos amigos? ¿Cuánta gente que yo he querido? ¿Cuánta gente que yo tengo aprecio? Me han engañado. Me han mentido. Me han traicionado. Y la vida continúa. No pasa nada. No pasa nada. Pero imagínate. Es que el problema. Como ustedes no tienen vida propia. Ustedes su vida depende de lo que digan los demás. O sea. Yo sé que. Oye. Recibir. La cantidad de ataques que recibo yo. Hay que tener unos timbales de madre. Yo estoy seguro. Yo entiendo que ustedes son unos cobardes. Yo entiendo que ustedes son unos pendejos. Yo entiendo que ustedes son gente que es sin valores y sin principios. Y ustedes no están dispuestos a recibir. Lo que recibo yo. O sea. Pero yo lo reconozco. A mí me engañaron también. Pero no me van a engañar eternamente. Ya yo dije. Espérate. Se acabó. Yo no puedo creer. Después de cinco años. Todavía. Y 150 millones de dólares gastados. En investigaciones a Biden. No habían encontrado nada. Nada me habían encontrado de Biden. Y que me digan que no han encontrado nada. Porque la fiscalía de Biden la tiene controlada. Que si los comunistas. Que si los chinos. Que si. Que si. Que si Díaz-Canel. Que si Maduro. Coño. No me jodan hacer. No me jodan. Cinco años después. Y 150 millones de dólares. No he encontrado nada de Biden. Y el único. Es supuestamente. El único tipo que si lo sabía. Se le desapareció. Y cuando apareció. Apareció el FBI. Diciendo. A ver. Pibos. Ese tipo lo tenemos nosotros preso. ¿Esto es un espía chino? ¿Esto es un espía de los chinos? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El problema es que ya les digo. A ustedes todos los días. Le inventan una conspiración nueva. Una conspiración nueva. Ustedes se las meten todas. Se las traen todas. Usted no tiene el valor de decir. Espérate. Para acá. Para allá. Para allá. No te voy a querer una más. No te voy a querer una más. Porque estamos dañando a los Estados Unidos. Estamos dividiendo a los Estados Unidos. Nos estamos fajando en los Estados Unidos. Y el único beneficiario de toda esta bronca. De toda esta fazón. Y de todo este lío. Son los enemigos de este país. Los únicos que están entrando. Y aprovechándose de esta bronca entre nosotros. Que no nos estamos enfocando. En ser el país más fuerte del mundo. El pueblo más poderoso del mundo. Y nosotros fajamos entre nosotros aquí. Comiendo mierda. Por eso les digo traidores. Porque sin darse cuenta. O a propósito. No sé cuál de las dos. Para mí. Para mí a propósito. Están dañando a la nación. Están traicionando a la nación. Que nos dio la oportunidad de venir para acá. Y lograr los éxitos que hemos logrado. Muchísimos de nosotros. No. Yo no. A mí me engañaron una vez. Pero no me pueden engañar estos tiempos. ¿Dónde está la gusanera de Miami? Aquí está la gusanera de Miami. Aquí estamos los gusanos. Aquí estamos los gusanos. Los contrarrevolucionarios. Los anticomunistas. Aquí estamos todos. En contra de la dictadura. Podemos estar fajados. Entre todas las mujeres y la república. Pero contra la dictadura es unánime. Contra la dictadura es unánime. De eso que no te quepa duda, papi. Que algunos quieren bomba. Que otros quieren palo. Que otros quieren tiro. Que otros quieren más embargo. Pero al final todos queremos lo mismo. La libertad del pueblo cubano. Queremos un país libre y soberano. Un país sin dictadura. Un país con democracia. No un país de la mierda que hablan ellos. No, no. Un país de verdad. Es lo que queremos. Pero Trump nunca mintió. Tú no querías decir. Tú no lo querías escuchar. No, claro que no. Yo sí siempre lo escuché. Yo sí siempre fui antitrumpista de toda una vida. Desde que Trump nada más. Desde que se empezó a monmurar. Desde que se empezó a monmurar de que Trump podía ser presidente. Yo le dije que hay que fula. Desde el primer día. Yo me hice mi canal de YouTube el día que Trump se postuló para la presidencia. El 25 de agosto del 2015. Que bajó por las escaleras aquellas diciendo que los mexicanos y toda esa mierda. Ese mismo día me hice yo mi canal de YouTube. Ese mismo día nació el nombre del protestón cubano. Hasta el día de hoy. 15 de agosto del 2015. Y ahí apareció el canal del protestón cubano. Apareció el de YouTube. Apareció el de Instagram. Apareció el TikTok. Apareció todo. Porque esto no existía. Todo lo que diga el protestón cubano en esa época. Ese mismo día apareció. Porque yo dije. Víate eso. Contra este tipo es hasta el final. Hasta el final fue que fuera con este tipo. Y así ha sido. Y así va a ser. Contra Trump. Tú estás loco. Yo les recuerdo a muchos de ustedes que muchos de ustedes no estaban ni por aquí. No estaban ni por aquí. Que aquí el que le metió el cuento a los americanos de que Obama no era norteamericano. Fue Trump. Cuando se puso a decir que Obama no era norteamericano. Que Obama no había nacido en los Estados Unidos. Y ahí empezó todo. Había una vez. Ahí empezó todo. Cuando Donald Trump se puso a denigrar al presidente número 44 de los Estados Unidos. Y ahí fue cuando empezó la bronca en este país. El enemigo número uno. Por eso le digo que es un traidor. Pero ustedes no estaban aquí. Ustedes no habían ni llegado aquí. Estamos hablando de 2006. 2005. 2006. 2007. Por ahí. Por ahora fue eso. 2008. No me recuerdo bien. Por allá. Muchos de ustedes no habían ni llegado. O muchos de ustedes ni se habían interesado en la política. Ya yo me interesaba en la política. Ya yo apoyaba campañas políticas. Yo hacía de todo. Y siempre demócrata. Aunque nunca he sido demócrata. No hay nada. Trump. 300.000. Falta. No sé qué. Oye. Esta es la última vuelta que voy a dar. Ya fue para la casa. Había tenido una buena directa. Ah. No caerse a quien quiere enfrentar un cuarto me va a saber. Que sea mujer y mayor de 55 años. Hombre no quiero. A hombre yo. Mujer y mayor de 55 años. Que trabaje 24 horas. Que no fume. Que no tome. Que no coma. No. Yo estoy aquí desde 1975. Que va a hablar el tron. Mejor las cosas. El muro lo pagaron los mexicanos. Que sí. Nosotros. Nosotros los burros. Nosotros los burros lo pagamos. Usted es un tremendo comunista. Yo estoy aquí mucho antes que usted. Y jamás votaré por demócrata. Pero que usted. Mira. Que usted esté mucho más tiempo que yo. No quiere decir que usted sea más inteligente que yo. Porque si usted todavía en el día de hoy es republicana. Usted no sabe dónde está parada. Con el mayor respeto que usted se merece. Porque hoy en día. Si usted es republicano. Usted está apoyando a los enemigos de esta nación. Así lo veo yo. A los enemigos de esta nación. Dice. Váyase para Cuba. Te das cuenta que usted. No tiene que ver. Cuando usted. Me está diciendo a mí. Que yo me tengo que ir para Cuba. Porque a usted no le gusta mi forma de pensar. Quiere decir que si usted viviera en Cuba. Usted fuera una. Una buen. Un buen cuadro del partido comunista. Diciéndole a las ramas de blanco. Diciéndole a Ferrer. Diciéndole a los luchadores por la libertad de Cuba. Que le metan palos. Que los afusiles. Que los metan presos. Pero como a usted o a su familia. La dictadura no los llevó bien. La dictadura no le dio buena jamas. La dictadura no le dio prebendas. Usted y su familia se fueron. Y ahora que están aquí. Viven añorando. Tener una nueva dictadura. Para darle palos a los que piensan diferente. Eso. Es lo que yo pienso de usted. Y más con ese comentario que usted me acaba de decir. Que usted es un buen núcleo del partido. Usted es una buena comunidad. Que ahora se disfraza. De republicana. Venga. Dar es un genio. Lo único que hace que está. De republicana. Yo me como toda esta gente. Me lo como todo por el pulito. Y los demora sin amigos de la. De la nación. Ella no conoce tu historia. Pero hablan de todos los que piensan diferente. ¿Qué va a conocer ella? Ella probablemente lo único que sabe. Es de cómo caerle a paro a los que piensan diferente. Y que se vayan de aquí. Arriba. Esto es una. Esta en Cuba afuera. Un buen cuadro del partido. Este estaría por la que. Este seguro estaría en Cuba el 11 de julio. Dándole palo a los manifestantes. Si eso es lo que ella no lo hace aquí. No me lo hace a mí aquí. Porque las leyes no se lo permiten. Pero si Trump le dice. La orden de combate está dada. Ella tuviera un cementerio aparte. Tu padre es preso político. Entonces tú eres una vergüenza. Para tu padre. Te disculpa. Porque si tú eres de las que piensas. De los que piensan diferente. Tienen que irse de este país. Lo que hizo tu padre. La prisión que sufrió tu padre. Por pensar diferente. Fue por gusto. Porque tiene una hija indigna. Usted me disculpa. Porque tú deberías ser la primera. Que deberías respetar la prisión que vivió tu papá. Por ser una persona que pensaba diferente. Que nunca tuvo que haber estado preso por eso. Pero eso es lo que tú quieres para mí. Porque tú quieres repetir. La desgracia que sufrió tu padre conmigo. Reflexiona y analiza. Los disparates que probablemente has dicho en tu vida. Respecto a eso. Y que venga que venir yo. A aclararte la mente. De que usted es un buen cuadro de la juventud y del partido. Y que usted estaría dando palo el 11 de julio en Cuba como la primera. Porque en primer lugar usted lo que tiene es mucho revanchismo en ese corazón. Usted es lo que tiene mucho odio en ese corazón. Yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a tu papá. Es muy lamentable lo que haya pasado a tu papá. Yo no tengo culpa de eso. Acerle vaya a Cuba a componer el gobierno después. Venga para acá. Pero si yo soy comunista lo que tienen que ir son ustedes. Ustedes se imaginan que ustedes supuestamente le están pidiendo al comunista. Que les resuelva el problema a ustedes. Cuando debería ser al revés. Ustedes ir para allá. Y demostrarme a mí, el comunista. De que yo estaba errado. De que ustedes sí son unos valientes. De que ustedes sí son unos salvajes. De que ustedes sí arreglan las cosas. Yo a ustedes no lo entiendo. Ustedes son tan cobardes y pendejos. Ustedes son tan cobardes y pendejos. Que le están pidiendo a los comunistas que les resuelvan su problema. Al supuesto comunista. Ustedes son una cagada. Para apoyar la policía que encarcela a la gente por pensar diferente. Te estás dejando la barba como Taola. No, como Fidel Castro. Como el papá de toda esta gente. A veces confían en mí. Tú tienes una confusión en la cabeza. Ser de derecha o republicano está muy lejos del comunismo. No, yo no lo creo. Ahí tú ves a la muchacha. Mira la muchacha esa que me dijo que ella es supuestamente republicana. Pero actúa igual que los comunistas. Por eso le digo comunista. ¿Quiénes son los que dijeron? No los queremos. No los necesitamos. Si piensan diferente. Que se vayan. ¿Quién dijo eso? No fueron los comunistas. Eso fue lo que esa muchacha me dijo a mí. Entonces, ¿es comunista o no es comunista? El problema es que no lo sabe. El problema es que ella lo que no sabe es que es comunista. Pero si no es. Actúa como Taola. Dice que yo soy un descarado vivido. ¿Cómo que es descarado vivido? Si yo me paso la vida quejándome aquí que trabajo 15, 16. 10 horas al día. ¿Cómo tú estás loca? Vaya más tus bases. Vaya más tus bases. Vaya a buscar a sus maridos. Una cosa de esas. O si quiere venga. Extírame por privado que yo he traído un trabajito. Que yo también te he necesitado. Usted es lo que está necesitada de un mulatón. De dos y media pulgadas de ancho. Eso es yo. Descarado vivido. Tú lo que te pones a mirar las películas porno. Tú sabes que hoy en día está de moda. La interracial. Los negros. Eso con tremendo perro caballón. Yo soy uno de esos. Si tú quieres vivir una experiencia de esas como las películas XXX. Avísame. Escríbeme. Tírame en privado. Que yo te mato. Que yo te resuelvo esa situación. Te hago realidad tu fantasía. Tu negro de WhatsApp. Tu negro. Mira. Este es mi carrito. Mira. Este es mi carrito. Este es mi carrito. Y aquí es mi casa. Aquí es el de hoy. Aquí es el de hoy. Yo solito he quitado mi casita. Mi rentita. Me esfuerzo mucho por tenerla. Nada. El otro mundo. Pero aquí veo. Así que yo soy un descarado. Mi Dios. No joda. Ahora me sentadme acá fuera un ratito. Coger fresco. Porque de que entrara adentro. Me la he decondicionado. Me voy a partir un pulmón. Ay. Pero estoy seguro que muchos de ustedes quisieran que me partieran un pulmón. Pero no. Ay. Vamos a coger el WhatsApp de mi casa. Ahora. Hasta ayer. La comunicaba los negocios de la obra. En el 2016 en el aeropuerto revisaban tu celular. La ves buscando bromas y chistes. Riendose de tronco. Y vienen del comunismo a criticar. Pero la persona es un duro. Aprovechen. Me le queda un poquito. Me le queda poquito tiempo. Estoy cogiendo un día aquí para refrescarme. Tengo un papá en su bolsa. ¿Qué sabe? Porque quiero. Me vuelve viaje para mis vacaciones. Me vuelve viaje. Quiero estar ventaja. Quiero estar un poquito más. Más lindo para mis vacaciones. Me estoy dejando la barba. Te estoy viendo hoy como me queda. Si veo en cualquier momento estoy a punto de cortármela. Parezco un. Parezco un jolet. Parezco un jolet. Parezco un jolet. Dios mío. Yo nunca. Nunca en mi vida. Primera vez en mi vida. Primera vez en mi vida. Ustedes están viviendo la misma experiencia que yo. Yo nunca me he dejado el pelo de la cara. Como lo tengo en estos procesos momentos. Jamás. Yo siempre me he afeitado todo mi vida. Siempre he estado afeitadito. Hoy o ayer le mandé una foto a mi tía. ¿Sabes? Que es la única tía que me queda viva. Y me dice mi tía que me veo más viejo. Eso me puso a pensar. Me puso a pensar. Que me veo más viejo. Porque yo siempre la gente me dice. Ay, mira. Tú has 50 años. Tú no estás arrugado. ¿Sabes? Tengo líneas de expresión. Pero yo no estoy arrugado. Yo no tengo pata de gallina. ¿Sabes? Normal. Tú sabes. Nosotros los negros no nos ponemos tan viejos tan pronto. Pinta la barba de rojo. Barba roja. No, pero cuando me crezca. Cuando me crezca no me va a pintar de rojo. No me va a pintar de rojo. El pinto de la barba roja. De rojo. De rojo y negro. El 26 de julio. Rojo y negro. A ver, coño. Tienen que aprender, cabrón. Tienen que aprender mucho. Luego, por eso le digo. Yo soy el maestro. Yo soy el maestro. Y yo soy el maestro. ¿Ese viene el avión? ¿Vieron el avión? Nada, caballero. Oye, gracias por compartir conmigo. Estamos un rato aquí. Te pasé, mi hermano. Eres bien chévere. Te pasas, mi hermano. Eres bien chévere. Nada. Eso es divertido. Nos divertimos. Pasamos un rato sabroso. Hay veces que tengo que decirle dos o tres verdades. Porque imagina que se pasan un poquito. Yo tengo que decirle dos o tres cositas. No sé por qué será que casi siempre los que me calientan son las mujeres. ¿Sabes? Porque los hombres son bien tontos. Los hombres son lo mismo. Tú sabes. Pero las mujeres a veces se pasan en los comentarios. Porque como son mujeres. Piensan de que yo no le voy a tirar para atrás duro y fuerte. Yo le tiro duro y fuerte a quien sea. Si dan con la tecla que se merecen. Le tiro bien fuerte para atrás. Me da igual si es hombre o mujer. A mujeres. Porque las mujeres se atreven. Se atreven a veces a decir cosas bastante fuertes. Porque como son mujeres piensan que uno se va a milanar. Y no. Yo no. No querían igualdad. Esta es la igualdad. Si llegas a 100. Si llegas a 100. Regalo 20 dólares. Si llego a 100. Si me he llegado. Ya me pasé de 100. Yo estoy en el final. Mi hermano. Aparte. Yo no hago esto por dinero. Mi hermano. Si tú me lo quieres regalar. Me lo regalas sin problema ninguno. Pero yo no hago esto por dinero. Yo hago esto porque yo necesito decir lo que pienso. ¿Me entiendes? Si la gente. El que quiera hacer una donación. Un regalo. Eso. Aquí ustedes pueden ver. Yo no pido like. Yo no pido corazones. Yo no pido florecitas. Yo no pido nada. Yo me paro aquí. Fuego a la gata. El que quiera dar una florecita se lo agradezco. El que quiera dar un peso se lo agradezco. El que quiera dar lo que quiera dar se lo agradezco. Yo no pido nada. Yo me lo sé ganar con el sudor de mi frente. Saludos hermanos. Te aprecio por tu debate. Gracias hermano. Chiba. Megafoy. Ciel. No sé qué más. Nos vemos mañana a las 7 de 9. A las 7. No se vayan que esto se pone duro. No. No. No.